Hola, hola, ¿cómo está toda la gente en Area Flips? Bienvenida a esta nueva oportunidad que nos ofrece la música para conectarnos, para pasar un buen rato y además hoy para descubrir canciones que no sabemos pero escuchándolas de una manera totalmente distinta. Hoy me encuentro con un artista que conozco desde sus inicios y que en este momento la está rompiendo y además más que artistas amigos, Jan Benet, que fin está aquí. Flips Music Sessions, hoy con Jan Benet. Aquí disfrutando, gracias por la invitación, espero que sigan historizando y ya ven en la casa, díselo mi querido, se viene el disco, se vienen muchas cosas, pero hoy aquí le queremos mostrar un par de canciones para que disfruten, díselo. Dímelo mal. Dímela. Mami, estoy enfermo, ando buscando la pura y creo que la tengo en tu bolso, estoy enloqueciendo, después de nuestra aventura, nunca te olvidaré lo confuso. Mami, estoy enfermo, y ya sé que pasan los ratos, aquí estoy lloviendo, y tal vez que me muestre contigo si sigue mintiendo. Inténtalo, no, sin confusiones pa' que funcione, nunca fui yo, girl, quien te dio razones pa' que me traiciones. No supiste valorar, por eso no te voy a buscar. Inténtalo, no, sin condiciones, que aquí estoy yo. Ey, tira la piedra, esconde la mano, hace rato no nos vemos y te andas buscando. Porque la calle ya nos pasó en vano, si nos volvemos a encontrar, juro no perdonarte. Demuéstrame, que eres diferente a la tema, vámonos en un viaje y olvídate, no me interesa que puedan pensar. No, mami, estoy enfermo, ando buscando la pura y creo que la tengo en tu bolso, estoy enloqueciendo, después de nuestra aventura, nunca te olvidaré lo confieso. Y eso ya sé, que pasan los ratos banqueando y bebiendo, y tal vez, ya no esté contigo si sigue mintiendo. Inténtalo, no, sin confusiones pa' que funcione, nunca fui yo, girl, quien te dio razones pa' que me traiciones. No supiste valorar, por eso no te voy a juzgar, inténtalo, no, sin condiciones, que aquí estoy yo. Ey. Inténtalo, no, sin confusiones pa' que funcione, nunca fui yo, girl. Quien te dio razones pa' que me traiciones, no supiste valorar, por eso no te voy a juzgar, inténtalo, no, sin condiciones, que aquí estoy yo. Te hace tiempo que no sé nada, nada de ti. Todo comenzó con una mirada rara y te vi, no soy de aquí, pero te vi moviendo así. Pa' allá, pa' acá y aquí, no, y si veniste sola, solo estoy. No crees casualidades, pa' dónde vas tú y yo voy. Y si me dicen hola, fuegoteo, ya habito a las señales, pa' dónde vas tú y yo voy. Oh, oh, oh. Hey, yo rey. Si te digo la verdad, te quiero dar, sé que te guste el mole. Y tú sabes que lo hago en cantidad, no. Siempre me escribes el whatsapp, dices que soñó una noche conmigo y al polvo esperándolo. Volveré a repetir el sueño en cualquier ocasión, si lo hacemos estando despiertos sería mejor. Hey, hey, hey. Yo rey. Vente conmigo que la oportunidad llegará. Hey, hey, yo rey. Te voy a pedir que te vengas para acá y si veniste sola, solo estoy. No crees casualidades, pa' dónde vas tú y yo voy. Y si me dicen hola, fuegoteo, ya habito a las señales, pa' dónde vas tú y yo voy. Desde hace tiempo que no sé nada, nada de ti Todo comenzó con una mirada rara Y te vi, no soy ni aquí Pero te vi moviendo así Pa' allá, pa' acá y aquí Y si veniste sola, solo estoy No crees casualidades, pa' dónde vas tú y yo voy Y si me dices hola, fuego te doy Ya vi todas las señales, pa' dónde vas tú y yo voy Me gusta tu piel, me gusta tu Me gusta tu mirar, me gusta tu Me gusta tu, me gusta tu Dímelo mai Y ya me nego Ser envidia Me tiene mal de la cabeza Me tiene mal de la cabeza Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento a mí Sé que por la noche tú rezas Ya sé lo que sea por amarrarme Pero tú me haces una brudería Y no entendía por qué no respondía ¿Será que tú me hiciste una brudería? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya no quiero contestar No me importa ni siquiera dónde estás Tú me llamas cuando estoy con otra No lo veo despierto Algo me dice que debajo de su cama Tiene una foto mía Con una forma extraña y un par de vela encendía Pasaron varias semanas y yo no lo entendía Pero maldigo el día que pruebes tu cuerpo No me llames Que tú me jodes No existen oficiales que lo corrojoren Si tú estás pensando que yo te devore Imaginando qué pasó esa noche Ganas de rumbia No pares de bailar La música sonando y la botella en la mic Te gusta mi flow Baby, eso es normal Después de un par de tragos te tuve que enamorar Y brudería Tú me hiciste una brudería Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento Sé que por la noche tú rezas De hacer lo que sea por amarme Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento Sé que por la noche tú rezas De hacer lo que sea por amarme Pero tú me haces una brudería Y no entendía por qué no respondía Será que tú me hiciste una brudería Como, como Brudería 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 Oh, 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 oh Brudería Brudería Dímelo Mike Ey, ey Todo el cheese and bacon Eso no es so hueco Quiero comerte y repetir Sin extras, no make up Todo el cheese and bacon Eso no es so hueco Quiero comerte y repetir Sin extras, no make up Sin extras, no make up Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más Que cualquier momento Es el momento perfecto pa' más Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más Que cualquier momento Es el momento perfecto pa' más Ey Me gusta más Desde que estás Te provoca de no estar Por la sala y al caminar Te miro mientras cocinar Después de desayunar No comemos Oh, oh, oh Ey Pero si te digo Que por este fin Yo estoy para ti Luego de la tanda Me tengo que ir Para producir No Porque no aprovechar El momento Oh, oh, oh En el que tú Ey Tú eres mi plato principal Comida pa' llevar Pa' que nunca nos quede mal Aquí no Ey Tú eres mi plato principal Comida pa' llevar Pa' que nunca nos quede mal Porque tú también te comes Si estoy hungry mucho más Que cualquier momento Es el momento perfecto pa' más Double cheese and bacon Eso no es so hueco Quiero comerte y repetir Sin extras no make up Double cheese and bacon Eso no es so hueco Quiero comerte y repetir Sin extras no make up Sin extras no make up Dime a la mai Dime a la mai Que nos alumbra Que nos alumbra tú y yo Y tú eres mi alirio Mi mejor opción Girl Vente conmigo Solo lo que Yo quiero verte sonreír una vez más Prometo que nunca jamás vas a llorar Quiero tenerte siempre Girl Junto a mí Haciendo miles de cosas Que no va Yo quiero verte sonreír una vez más Prometo que nunca jamás Vas a llorar Quiero tenerte siempre Girl Junto a mí Haciendo miles de cosas Que no va a olvidarse de mí Ella no va a olvidarme Tengo tantas cosas que contarte Conocerte se ha vuelto interesante Siento que pasan las horas y te conozco de antes Girl Y no puedo dejarte Sé que tu padre no me quiere pasar cantante Pero no saben que contigo yo soy clase aparte Solo quiero amarte Ser lo diferente Mientras pienso que tu cuerpo es una obra de arte Y tú eres mi estrella Mi pedacito de mar Y bajo la luna Solo contigo le llegué a curar Y tú eres mi delirio Mi mejor acción Que va Vente conmigo Solo los dos Solo tú y yo Prometo que nunca jamás Vas a llorar Quiero tenerte siempre Girl Junto a mí Haciendo miles de cosas Que no va Yo quiero verte sonreír una vez más Prometo que nunca jamás Vas a llorar Quiero tenerte siempre Que es la junta mía Haciendo miles de cosas Que no va a olvidar Se desvino Y que no va a olvidarse de mí Es imposible Es imposible Un bajo en la luna Solo contigo le llegué a curar ¡Gracias! 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 Díselo Gracias.